Estos tiempos, hermana Tarsicia, ¿de qué sirven los desvelos de todo el año si ahora estas niñas nos pierden por meses preciosos? Debes tener siempre tus manos ocupadas, Laura. Estas ciudades de provincia y de loncio son malas consejeras. Y las lecturas, Laura. Cuídate de las lecturas como del infierno. Tu madre y tu tía son buenas católicas. No sé si les quedará tiempo. Bordan todo el día. Buena ocupación el bordado. Ahuyenta los malos pensamientos. ¿Qué cruz les ha mandado el señor?